Hola, mis pequeñitos, buenos días. En esta clase les contaré una historia sobre la Semana Santa, muerte y resurrección de Jesús. Esta historia es un poco triste al principio, pero luego pasará algo que nos pondrá muy contentos. Ya verán. ¿Se acuerdan que les conté que Jesús en realidad es Dios que quiso nacer de una mamá, la Virgen María, para enseñarnos cómo nos podemos comportar, que tenemos que querernos mucho, pero sobre todo que siempre hagamos el bien. Jesús se fue a todos los pueblos a predicar la palabra de Dios, donde les pedía que tenían que quererse y amarse mucho, así como perdonarse unos a otros. La gente lo quería mucho y siempre lo escuchaba. Un día entró la ciudad de Jerusalén y todos los recibieron con ramos muy contentos al verlo, pero los malos no lo querían escuchar ni compartir sus cosas. Jesús una noche hizo una cena con sus amigos, los discípulos y les dijo, lo más importante es que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que pide Dios nuestro Señor. Un día los malos habían hablado con un amigo de Jesús que se llamaba Judas y le pidieron que si él les decía dónde estaba Jesús, le darían una bolsa de monedas de oro, a lo que Judas accedió y les dijo, dónde estaba Jesús. Entonces aparecieron los malos y se llevaron a Jesús. Le hicieron mucho daño y lo mataron en una cruz. Estaban todos muy tristes, tan tristes que Dios mandó una nube negra en toda la tierra y una tormenta cuando esto sucedió. Pero hay una buena noticia, que al tercer día Jesús resucitó. Los malos lo habían sepultado en una cueva con una piedra enorme. Allí mismo había un vigilante cuidando del sepulcro para que nadie pueda sacarlo a Jesús. Jesús. Lo que sucedió al tercer día que fue que la piedra se había movido sola y Jesús había resucitado. Todos sus amigos estaban muy contentos, pero antes de pedir de a partir al cielo, Jesús los fue a visitar y les dijo, siempre acuérdense que deben hacer el bien y que lo más importante es que se quieran unos a otros. Jesús nos enseñó que somos sus amigos y hacemos el bien. No nos moriremos nunca, que resucitaremos con él y estaremos en el cielo. Qué bueno, ¿verdad? Así hemos terminado la historia muy contentos. Así que pequeñitos, nosotros tenemos que ser muy buenos con todos. Hacer el bien, rezar siempre, agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Muy bien, pequeñitos, ojalá les haya gustado la historia. Ahora nos vemos, nos vamos a la próxima clase. Pórtense bien, lávense las manos con agua y jabón, no salgan de casitas, mucho rezar mucho para que todo vaya muy bien, así y los quiero mucho. Chao, pequeñitos.